Vale Pues en principio Estamos en dictu Vaya pelo de mierda que llevo ¿Qué pasa es que cosa? Vale, voy a ir abriendo Las cuatro cositas que tengo que abrir Vale A ver, voy a mirar un momento Pa, pa, pa Vale, voy a mirar una cosa Porque el otro día Bueno, no, 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 esto Esto, esto voy a olvidar Esto es Bueno, pero voy a entrar Voy a ponerle el directo de fondo Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto Dios, es que vaya mata de pelo me llevo Vaya mata de pelo llevo Esto Loco A ver que me vario Vale Pues hoy vamos a jugar Básicamente al Minecraft Otro día estuve como tres horitas Más o menos Tocando mods Tengo cuatro horas Viendo como se ponían Si funcionaban Y tal Y me metí a esto Juego de un mundo Pero vamos a crear otro Perdón, perdón Dame un momento Que tengo que cambiar La cosita Esto No sé si me irá bien No Pero bueno Eh Voy a pegar un frame Aquí Vale Minecraft Un Minecraft Si Perfecto Vale Bloque Voy a ir Loque 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me va a crashear. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? mal esto. Pinta mal. Me cago en la puta. Tener que hacer alt F4. Voy a tener que hacer alt F4, chico. No puede ser. Me corro. Ay. Perfecto. Me apeta el pez. No responde igual. Es una aventura. Me apetao. Me apetao. Me apetao. Me apetao. De puta madre. Empezamos. Muy bien. Como tiene que ser. Con crashada si puede hacer mi nave. Joder, macho, voy a tener que tirar del administrador de tareas. ¿Qué le pasa? Si, todo bien. Si, todo bien. Vale, pues... ¿Qué pasa? Apenas se queba y nadie no responde. Sí, perfecto. Lo que yo quería. ¿Están dando taconazos? ¿Están dando taconazos? ¿Están dando taconazos? ¿Están dando taconazos? ¿Están bailando flamenco? Yo... ¿Y? ¿Sí? ¿Qué pacha? A ver. A ver. A lo mejor, esto en directo, pues le he puesto. Vamos a montarlo otra vez. Si no lo creo, puedo jugar a otro. O sea, que estaba jugando, pero ya tengo cositas hechas. Lo siguiente sería empezar de cero. De cero. De cero. De cero. De cero. Pero bueno, no sé. Ya vamos viendo. Depende de cómo me vaya. Y he puesto... No he puesto la categoría, ¿verdad? No he puesto la categoría. Efectivamente, no he puesto la categoría. M-m-m-i... M-m-mintra. M-mintra... 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 M-mintra de inventUr click Efectivamente. Eso. Ah, ya está, ya han puesto... He puesto la categoría. Así es que así. ¡Sabe retrasado! A ver. Se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado, se ha cambiado... Se ha cambiado, a ver... Eh, uh... Uh... Eh... Se ha cambiado, se ha cambiado. Y... A ver. Bueno, pues así se queda Si no se cambia Vale Lo que puedo hacer Terminar directo Si no funciona, termino directo Lo hago fuera de cámara y vuelvo a entrar Es la única cosa Que se me ocurre Es una aventura Tengo como Las manos corrientes Qué asco Cargado, ¿no? No voy a ver Te cuesta, ¿eh? Te cuesta ¿Me habrá cambiado la categoría? Sí, ojo de puta madre Vale, guay Vale, guay, guay, guay Vale, un joder Y por qué Bueno, no me habrá cargado Si me peta otra vez Que probablemente pase Oye, ya está pasando Salgo Termino y vuelvo a entrar A ver He vuelto a petar Me cago En su puta madre Vale, espérate Voy a Voy a Voy a hacer una cosa Voy a terminar Y ahora Eh Espera, ¿qué pasa? Ah, no, no Está carga Carga, carga, carga Chicos, carga Creo que Creo que ya le he dado Al TF4 ¿Ah, no? La petará La petará Vale, acá está agarrando Está agarrando, está agarrando Vamos Es una locura ¿Cuánto lleva? 22 ¿Peto? No Venga, que el 23 ha sido antes el El este de la petación La petación ¿Ha petado? No me toques la polla, tío No me toques la polla No me toques la polla Ha petado No A ver Voy a hacer una cosa Tampoco está tan A ver Si es infusional Voy a Voy a terminar directo Y ahora A ver si puedo arreglarlo Finalizar Voy a terminar